Primera, la primera Viernes 3 de septiembre Guazón Brazo Bank en concierto Le suelto a todas las personas que se pongan la primera La primera Tú no ves, ah como todo ello Y ponte la primera a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV La primera, ponte la primera pa' que gane cuarto por montón Ah y vacúnate también que estoy harto maquería Hay que salir de esto Ponte la primera, vacúnate R.D. ¡Buen provecho tengan todos! ¡La primera, tu lotería al mediodía! Con su quiniela, palé y tripleta, les dan la bienvenida al sorteo de hoy, jueves 12 de agosto de 2021. ¡Buena suerte a todos! Muy buenas tardes, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, La Primera, tu lotería al mediodía. Soy Gabriela de la Hoy, en la tarde de este jueves, estamos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV. Les deseamos muy buen provecho y feliz tarde para todos. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta robalaprimeradom. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios y sorteos, visita nuestra página web www.laprimera.do. Para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube y allí los encontrarás todos publicados. Hazlo temprano y gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en todos los puntos de venta autorizados del país, manteniendo el distanciamiento social y haciendo uso de tu mascarilla en todo momento. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quinielas La Primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Lucrecia Urbano. En representación de la firma de auditores externos consultores de Ben Martínez, la licenciada Casilda Abad. Y como notario público, bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número cincuenta y seis. El bolo ganador del segundo premio es el número noventa y tres. El bolo ganador del tercer premio es el número ochenta y nueve. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta arroba la primera dom. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios y sorteos, visita nuestra página web www.leaprimera.do. Para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. A continuación vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy, jueves doce de agosto del dos mil veintiuno. El primer premio corresponde al bolo número cincuenta y seis. El segundo premio corresponde al bolo número noventa y tres. El tercer premio corresponde al bolo número ochenta y nueve. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores del sorteo de este jueves. Recordándote que tienes otra cita con nosotros mañana a las doce en punto del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas La Primera, tu lotería al mediodía. Hasta mañana. ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, palé y tripleta de La Primera, tu lotería al mediodía.